¡Vamos! Parece que todo está bien ahí, parece que está bien el caballo, míralo, míralo, míralo de eso, de la manera que usted quiera, míralo, vámonos, ahí te va, ahí te va, ahí te va, te va cortando, te va cortando, te va cortando, déjame, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el único! ¡No te sigo! ¡Vamos esta tarde a sexto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡senhorita! ¡Vamos! god eptor Si, si, de ese tamaño Ahí, 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 me conté Para, para, para ver si hay Vámonos Te hará un caro, me cuesta A ver, acá Ahí, acá A ver, acá A ver Vámonos 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 Vámonos